...un minuto para entender por qué el Sarmiento es una trampa mortal. ¿Cuánto se toma? El 49 está a peligro, ¿la tenés? Eh, no, ahí la noto. Por favor, hace como un año que tal, sí. El 19 de octubre a la mañana fue el último accidente del Sarmiento que dejó un centenar de heridos. Aunque parezca increíble, esa misma tarde, con todo el sistema de alertas desplegado, las comunicaciones seguían demostrando la precariedad del servicio. Depósito, me tomo al 64, estoy instalación en Ciudadela. Primero, un conductor alerta sobre el faltante de varios centímetros de vías en la entrada de la estación 11. Sí, hola, sí, dígame, señor, buenas tardes. Buenas tardes, Carlitos, te informo, mirá, entramos al andén número uno. Ahí el conductor Roldán no se puede comunicar porque no había señal. Y hay un faltante más o menos, un poco más de 20 centímetros, el esfuerzo muy fuerte. ¿Dónde está el río roto que falta 20 centímetros? 150 metros antes de entrar a la plataforma vía uno. Después, otro conductor pide refuerzos de gendarmería porque la barra brava de Independiente tomó uno de los vagones de su formación. 11 para el tren de andén 5. Se subió la barra brava de Independiente al tren y solicito acompañamiento policial, por favor. Imagínate ahí arriba del tren, en el mismo vagón que los barras y sin nadie que interceda. Y para peor, todavía te falta entrar a la estación en la que a la mañana se estrelló otro tren y ahora le faltan varios centímetros de vía. Tenemos un faltante de 20 centímetros más o menos sobre la vía uno de Plaza Misterere. Yo, con esas condiciones, yo no voy a salir, me voy a bajar y voy a recorrer los 250 metros. Después te digo, cuando vuelva, a ver qué es lo que hago, si voy o no voy, ¿te ha visto? Estos audios reflejan el abandono general que continúa aún después de las catástrofes. Todavía sigue el fuerte golpe de vía y en la junta le falta piedra. Un equipo de PPT trabajó durante las últimas semanas para comprobar en las vías lo que se informaba en las radios del Sarmiento. Que sea previsto, o salgo o no salgo. Lunes 28 de octubre. Pasaron apenas 20 minutos de las 11 de la mañana. El motorman del tren Chapa 9, que se dirige a 11, se queja porque la formación tiene problemas y no alcanza la velocidad. Venga, vengo con el Chapa 9, mirá, recién salí de la estación de Merlo a 35 kilómetros. No pasa los 40 y no desarrolla nada. Dale, listo. ¿Con qué número de tren venís, dijiste? Chapa 9. Te aviso cuando estoy llegando. Como si caminara con pasitos cortos sobre el riel, el Chapa 0-9 entra en la estación Castelar. El problema empezó en las estaciones anteriores y el conductor reclama ayuda. ¿Me copias? Sí, te escucho. El Chapa 9 no desarrolla nada. Mirá, estoy llegando a la estación de Padua. Así que vamos a ir, vamos a parar ahí en el depósito y vamos a ver qué hace para que vaya sabiendo. Viene a tranco de caracol, no sé qué pasa. ¿Cuánto tardaste? ¿Desde Pado hasta acá? Más de 10 minutos, 15 por lo menos. ¿Cuánta renovación pudo tener el Sarmiento en los últimos años? Nada. En términos absolutos, nada, nada. Y todo lo que se ahorra, el Sarmiento en este momento es más parecido a una gomería tan llena de parche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!